Hoy queremos darles una razón más para sentir orgullo mexicano, al recordar al gran ingeniero y arquitecto Luis Barragán. Nació en Guadalajara en 1902. De niño pasó largas temporadas lejos de las ciudades y esa convivencia con la vida rural lo marcó para después crear su estilo propio como arquitecto. Luis Barragán es el único mexicano que ha recibido el Premio Pritzker, un importante premio de arquitectura que se otorga a quienes han contribuido al enriquecimiento de la humanidad. Sobre su estilo se han escrito muchos libros, pero para entender su grandeza lo mejor es visitar alguna de sus construcciones, desde manejar junto a las conocidas torres de satélite hasta visitar alguna de las casas que están abiertas al público. Todas son experiencias que maravillan al estar entre sus muros limpios, llenos de luz y color. Nosotros los invitamos a dejarse inspirar por quienes han sabido capturar la magia de nuestro país. Estamos seguros de que esto los llevará a seguir. ¡Presumiendo México! ¡Presumiendo México! ¡Presumiendo México! ¡Presumiendo México! ¡Presumiendo México! ¡Presumiendo México!